Necesito tener este grupo de tonales de la segunda parte. Esta segunda parte comprende desde mi Kisly hasta el número diez. Bien, pues hermanitos, sean todos bienvenidos. Ustedes, esta es la segunda parte. La segunda parte de que nosotros podamos trabajar la sabiduría de la energía vital de este cuarto círculo. Este cuarto círculo está conformado. Sí, hermanito, ya lo grabamos. Gracias. Ya lo programamos para grabar porque la vez pasada se nos olvidó. Más bien en este segundo va mala parte espiritual. Por eso quise ponerle aquí a nuestro gran abuelo, Coyote, Huehuet Coyote, como él con el Atecocoli, ¿verdad? Está llamando, está llamando las energías que no los podemos ver. Y como aquí tiene, miren, en la parte de la oscuridad, en la parte que no podemos ver del Ocelot con sus cuatro rumbos. Y este, recuerden, esta crucecita también la parte de que lo porta mucho, Cholot. Cholot. Este está como cruz. Es una de las identidades de Cholot. Lo que nos dice que a través de la danza, a través de la sabiduría, podemos cambiar nosotros, transformarnos nosotros. En los tonales de Cipacli, Acuat, representa el tonal. ¿Qué es el tonal? La parte física. La parte razonable, la parte que sí lo podemos tocar, y la parte nahual, es lo que no podemos ver. Es el nuestro otro yo. Sí. Es luz y sombra, o luz y oscuridad que llegamos a percibir, ¿no? Y todo esto lo podemos lograr si nosotros retomamos una actitud de Osomatli. ¿Cuál es la actitud de Osomatli? Bueno, la actitud de Osomatli nos empodera de que nosotros vivamos esto con esa gran actitud ceremonial. Con esa gran actitud de querer aprender, de divertirme con esto, de disfrutar. ¿No? No quiere decir que, ah, con la actitud del mono, que todo lo echemos como algún relajo, ¿no? De ninguna manera. Sino nos habla de disfrutarlo. De que este cambio nahualico, pues podamos disfrutarlo y que el llamado que hagamos a las energías invisibles, pueda servirnos como medicina. ¿Sí? Estos cinco ejercicios son del cuarto círculo. Del tercer círculo ya lo estamos dando. El número seis, chiquuase. Chiquuase. Desde su nombre, chicote, que está torcido, que no está completo. Que se tuerce, que cambia. El que no está derecho. ¿No? Y eso es lo que representa mi quise, es torcerte. Torcerte, cambiar. Caminar. Dice, Caminaré, volaré, viviré dos veces en el lugar del descanso. Y aquí, nosotros debemos de aprender de vivir en estos dos mundos. ¿Cuál? Este que ahorita estamos bien viviendo de manera consciente. Pero hay algo que todavía no lo llegamos a identificar. No lo llegamos a realizar, que es el de la insoniación. Mucho de la insoniación, mucho de los sueños, nos dan muchas respuestas. ¿Sí? Onca, patli y pamitlam. ¿Hay medicina en el lugar del descanso? Claro que sí. Recuerden que la medicina es el conocimiento, nuestros abuelos, sanar nuestras heridas. En mi caso, les decía yo, con el caso de mi papá, pues, tuvimos pequeños disgustos con él, porque no quise pertenecer a su círculo, no quise irme con él. Y, pues, sí, pero, pues, intenté la insoniación, intenté, intenté hasta que lo logré por la reconciliación, decirle, güey, pues, yo te quiero, papá, y tal cual eres. Discúlpame que no he seguido tu camino, ¿no? Ancestros, con mucho respeto les pido sabiduría, fortaleza, esperanza e iluminación. Esta iluminación es la conexión con la parte onírica. Que yo pueda conectarme con mis ancestros. Y no es que trabajemos la santería, que trabajemos con los muertos, no, de ninguna manera. Es que podamos conectarnos con ellos. Debemos de vivir en conexión con ellos, con el trabajo, con ellos, ¿no? Y, precisamente, nos lo muestran los Amoshli. Por ejemplo, este Amoshli, si se dan cuenta de la tierra, es de la muerte y el personaje, se está sumergiendo en este, en ese, precisamente, mundo onírico. En el mundo de la muerte. A la vez de que es la renovación, también, como una ceremonia. Aquí nos muestra la imagen, ¿verdad? Como si fuera una ceremonia. Nosotros debemos de retomar esa ceremonia. Para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros, pues, renazcamos de la muerte. Necesitamos dejar morir a esa persona que no nos ayuda o que nos hace daño, que queremos eliminarla. Para esto, vamos a necesitar herramientas. En esta parte, en este bloque de tonaliz, vamos a necesitar mucha protección, porque vamos a trabajar con energías. Copal, Zawiloli, vela. Necesitamos nuestras velitas. La vela es la luz y debe de ser de color amarillo. La vela debe ser de color amarillo o veladora de color amarillo. ¿Por qué? Para este tipo de trabajo debe ser de color amarillo, porque el color amarillo es el color que siguen nuestros ancestros. Por eso, la flor del Cempasúchil es el color amarillo. Ahora, si nosotros nos encomendamos con las energías que queremos que nos protejan, ¿como quién? Como nuestros guardianes, nuestro tonal, nuestra trecena, le vamos a ofrendar velas blancas o una veladorita blanca. ¿Por qué? Porque ahí está representado el abuelo fuego. El abuelo fuego tiene mucha conexión con los abuelitos que ya trascendieron. Bueno, la vela es la luz que ven las energías, pero cuidado. En cualquier lugar que estemos, van a seguir esta energía. Por lo tanto, lo vamos a personalizar nuestra velita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hagan de cuenta que esta es mi velita. ¿No? Ya, eso ya lo sabemos empoderar. Lo agarramos. Estos deditos de medio deben de cubrirlo. Y aquí, en esta parte, hay un pequeño orificio aquí, donde juntamos nuestros dedos. Le vamos a dar cuatro alientos. Y lo estamos personalizando con nuestra energía, para que esa luz que nosotros le prendamos a la velita, seamos nosotros los portales, seamos nosotros el que demos. Si puedes entrar a esta luz, si puedes disfrutar de esa luz, y también no puedes disfrutar de esa luz. ¿Por qué? Porque yo soy el que manda de esta luz. Yo sé a quién le ofrendo. Porque si nada más agarro mi velita, lo prendo. Pues ahí está. Cualquier energía se acerca y lo utiliza. Pero cuando lo personalizo, pues yo lo convierto en una herramienta mía, y yo decido quién darle esta luz y quién no. ¿Y cómo puse mi plegaria? Yo le pido a las energías que se acerquen, ¿no? Es muy importante este elemento de la vela. La flor de Cempasúchil, yo lo sé, que no en todos los lugares, pues hay siempre la flor de Cempasúchil. Nosotros aquí en la región de la montaña, todo el año hay Cempasúchil. Solo que en todo el año va variando el precio. A veces sube, a veces baja el precio, dependiendo de la temporada. En la temporada de lluvias, como ahorita, como abunda el agua, la flor se va nada más. Y no da mucha flor, y lo dan un poquito caro. Pero nosotros lo podemos cosechar, no lo podemos sembrar. Esta flor de Cempasúchil, vamos a hacer una pequeña cruz como este. Aquí flor, aquí flor, aquí flor, aquí flor. Hacer como una cruz, representando los cuatro rumbos, ¿sí? Vamos a necesitar nuestro itzli, nuestra obsidiana. Puede ser como esta obsidiana, el hermanito Pedro ya el día sábado le mandé su collarcito de tecolotito. Y el hermanito también es de Víctor, ya le mandé también unos collarcitos con los tecolotitos. Para que lo utilicemos, porque tenemos que portar nuestro itzli, es una protección. Recuerden que lo vamos a empoderar enterrándolo trece días, para purificarlo, o como mínimo cuatro días, tres días, ¿no? Para quitarle las energías del que lo fabricó, el que lo intencionó, ya lleva la energía dentro de, pero para que se adhiera a nosotros, ¿no? La obsidiana, nunca lo debemos de dejar, y si tenemos un espejito más grande es mejor, porque ahí nos veríamos en ese espejo de obsidiana. Solo les pido un poquito de su paciencia. En este espejo de obsidiana, si lo queremos utilizar, podremos ver nuestro rostro oscuro. Pero si tenemos la oportunidad, tenemos la energía, podemos ver el otro rostro de nosotros. ¿Por qué les advierto esto? ¿Por qué les digo esto? Entonces, en el primer ejercicio que yo hice, cuando hice estos ejercicios, me regalaron un espejo de obsidiana así, y me vi. Y al momento de verme, vi otra energía que lo tengo dentro de mí, y al momento dije, no, pues es que no soy yo ya. Alguien más entró en la obsidiana, ya le dije al tema chistiana, y le digo, oiga abuelito, no te preocupes, ese es tu otro yo, que se refleja en ese espejo, no te preocupes. Ahora, copal, copali, es necesario el copal, ¿para qué? Para ofrendarlo, y ese copal, no se resisten las energías, se acerque. Chicali, jícara, pues de preferencia una jicarita de barro, o jicarita de madera, de esos que se pintan, ¿verdad? En eso, ¿debe ser de madera o de barro? De estos dos materiales. Ah, ¿ves que tengo de porcelana? Bueno, si no lo has conseguido tus jicaritas, les sugeriría que consiguiéramos cuatro jicaritas, como mínimo, del mismo tamaño. Y una jicarita muy personalizada de ustedes, para ponerlo en el centro, en este tipo de ceremonias, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a agregarle ahí agua, vamos a agregar agua, vamos poniendo los elementos. Y una pluma de tecolote. Si están nuestras posibilidades, hay que conseguir una plumita de tecolote, hermanitos. Una plumita, una plumita. ¿Para qué nos va a servir? Para pedirle a nuestro abuelito tecolote, que nos dé su sabiduría. Que de una u otra forma él, tecolotito, el mensajero de mi clampa, pueda intervenir para que nosotros tengamos acceso a este lugar de trabajo. Ajo, ajo, tabaco, para la protección, o la misma saliva, ¿no? Podemos utilizarlo para protección en nuestras uñas, en nuestra, aquí en la parte de la coronilla, que le llamamos también mollera, en nuestro ombliguito, en nuestros genitales, en las uñas de los pies, ¿sí? Y ya en la clase pasada yo les decía, para protegernos en alguna ceremonia, si podemos estar centraditos, hay que cruzar los pies. Hay que agarrar la mano y tapar nuestro ombligo, no nuestro pecho, nuestro ombligo. Igual, si queremos hacer la ensoñación, hay que agarrar estas manos, ponerlo en nuestro ombligo. ¿Por qué? Porque, como vamos a practicar la ensoñación, el viajar a otro lugar, el viajar a otra dimensión, nuestro cuerpo dejamos, ahora sí que como decimos coloquialmente, dejamos nuestro cascarón, ¿no? Y entonces, no estamos solos en este lugar. Hay energías a nuestro alrededor, por eso hay que protegernos. También vamos a pedirles a nuestros guardianes, decirle, mis queridos guardianes, mi señor del día, mi señor de la noche, mi regente del año, mi novena, mi regente de la... Aquí le vamos a pedir más al regente de la novena y nuestra novena, que ellos protejan este cuerpo, pero también nos proteja a donde vayamos. Ahora, ¿me entienden que es importante la novena? En el hacer el tonal, nuestra novena es el que nos va a proteger cuando nos vamos a ese mundo de Miquitlampa, porque también es todo un mundo, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo. Tequilis, lente y cuisque, trabajo a realizar. Trabajarlo en un lugar cerrado. Preferencia, lugar cerrado. Empoderar las velas, lo que ya les decía. Cuatro alientos. ¿Por qué cuatro alientos? Pidiéndole a los cuatro rumos que nos protejan. Leer la flama de la vela. Vamos al momento de prender la vela, vamos a leer esta velita. Si vemos que esta vela está prendida la flama y está bonito, se da cuenta uno, la flamita de la vela está muy hermoso. Quiere decir que nos lo están recibiendo bien nuestra velita, pero si vemos la flama como que se está moviendo mucho y sin que no... Por eso es un lugar cerrado, por eso se va a hacer en un lugar cerrado. Y no hay mucho aire. Bueno, ahorita yo prendí mi ventilador, aquí tengo calor. ¿No? Pero sin aire. Cuando vemos la velita se mueve mucho, quiere decir que las energías no están tan seguras, están como en esa indecisión, tan inquietos con nuestra presencia. Pero si las energías nos aceptan, la velita se empieza a prender hermoso, la flamita, ¿no? Hasta se hace grande, hasta se mueve. Ah, pues sí, está bien. Pero también vamos a encontrar de que la velita, le decimos nosotros, llora mucho su... Lo que es la acera, empieza a bajar rápido, se quema muy rápido. También quiere decir que necesitamos trabajar más con nosotros y con la conexión con nuestros ancestros. Tal vez a muchos de nosotros no ponemos nuestra ofrenda el día de muertos. Pero, ojo, es importante, y no es religión, ¿eh? Es importante tomarlos en cuenta ellos en el día de Miquel y Luis. Algunos le dicen xantolo por las huastecas, que viene de la palabra xantorum del latín, ¿no? Pero bueno, el Miquel y Luis, la fiesta del día del muerto, es una fiesta y es necesario darle su ofrenda, porque ellos nos protegen, ellos nos cuidan. Proteger con ajo, tabaco y saliva, ya les decía. Poner las cuatro flores de los cuatro rumbos, lo que les decía, ¿no? Ponemos así en forma de cruz, y aquí flor, aquí flor, aquí flor, y así lo amarramos. Y hacemos una, cortamos una florecita amarilla, y lo empoderamos, y ese somos nosotros. Si lo ponemos así, ponemos aquí en medio la flor, y lo ponemos en la tierra, donde estamos haciendo nuestra ceremonia, estamos haciendo el símbolo de que en medio está la flor, que nosotros estamos protegidos por los cuatro rumbos. Es la señal que estamos haciendo. Pueden decir, bueno, no hay sempasúchil. Bueno, busquen flor amarilla, que esté de color amarillo, los flores se utilizan, ¿no? Seis, los ejercicios con la obsidiana, observar la vela primero con el ojo izquierdo y el ojo derecho. Como tenemos nuestra obsidiana, nuestro espejito de obsidiana chiquito como este, de preferencia un poquitito más grande, ponemos aquí uno, y con, primero empezamos con el ojo izquierdo, aquí tapamos con una mano, y aquí ponemos el espejito de obsidiana y vemos la velita. Pasan un minuto y cambiamos. 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 ¿Cuántas veces? Trece veces. Trece veces con el ojo izquierdo, trece veces con el ojo derecho. ¿Y para qué hacemos este ejercicio? Ah, este, con este ejercicio, potencializamos nuestro sentido del oído. En lo que nosotros estamos concentrados viendo la vela, aquí nuestros oídos deben estar atentos, ¿no? Igual, potencializamos nuestros ojos. Ver a través del espejo de obsidiana, y podrán ver figuras, y podrán ver energías a través de ese espejo de obsidiana. Solo, no se espanten, solo traten de comprender en ese espacio, ¿sí? En el momento de hacer los ejercicios, callar la mente, el ego y el corazón. O traten de callar la mente, tranquilo, no pienses nada, disfruta este momento. Porque si estoy aquí haciendo los ejercicios, estoy pensando, tengo tarea, tengo que trabajar, tengo que resolver esto. Les aseguro que esos son distractores, que no nos permitirán autoconocernos, introducirnos a nuestro ser interior. Potencializar el oído con las habilidades de Tzinnakach. Le decía, cuando estamos acá, pero también nuestro oído está bien atento, estamos potencializando el poder del Tzinnakach, el poder del murciélago que es un mamífero nocturno y seguía más por el oído. Y ponga mucha atención, que podrán escuchar ciertos ruidos y eso es importante. Esa es una de las cualidades de potencializar todas nuestras energías, todos nuestros órganos, ¿no? con respecto a mi quiste. Y es un ejercicio muy interesante. También vamos a ver en este ejercicio de cómo nos vamos a acomodar para trabajar con la insoniación, para trabajar la potencialización. Nuestra cabeza debe de estar direccionado al rumbo norte. Sí, al rumbo norte. También aquí podemos utilizar nuestro cuchillito de pedernal o nuestro cuchillito de oxidiana. Agarramos nuestro cuchillito de oxidiana lo más fuerte que podamos y... ¿no? O acá, ponemos acá arriba y hacemos el signo de forma círculo, cortamos. ¿Qué? Estamos cortando con pensamientos, con sentimientos, estamos dejando morir con mi quiste, lo que nosotros no queremos. Para ello, vamos a hacer una introspección muy profunda de nosotros. ¿Qué queremos eliminar? Porque hay muchas cosas que no deseamos tenerlo ni practicarlo, ¿no? Ese es el primer ejercicio. Y como segundo paso, ya dejamos morir, ya potencializamos un poco estas energías y cano chinotlacayo ni mitzmachilia guan no yoltona. Con todo mi cuerpo y mi espíritu te siento vibrar. Bueno, como ya empecé a potencializar con mis energías, con mis sentidos, con mi sexto sentido, que es la intuición, la percepción, ahora aprenderé a sentir la vibración. Como en el ejercicio de mi quiste, ya aprendía a escuchar, a calmar mi mente, a callar mi corazón, que no esté pensando, es que me regañaron, es que estoy triste, no, 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 tranquilo, no pasa nada. Ya controlamos con este ejercicio, ahora viene lo siguiente, ¿cómo vibrar? ¿Cómo percibir a grandes distancias como este venadito? Al convertirnos en Tlalocantecuque, ¿sí? Dice, Chikomekoa, Xinech, Tlamatilismaka, siete serpientes de mesa vidría. ¿Y dónde están los siete serpientes, Chikomekoa? Están vibrando en la tierra, que es la energía de nuestros ancestros, la energía de nuestros abuelos, es lo que le estamos pidiendo a Chikomekoa, y como vamos a sentir su vibración, podrán decirnos qué información hay a grandes distancias, pero también nos va a servir para predecir el futuro, para poder predecir qué puede pasarnos nosotros en un determinado tiempo. Chikomekoa, ¿sí? 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 Tres rumbos de manera general? Hay un video donde platicamos en la clase, está en la, en el canal de YouTube, donde platicamos de qué pido en el rumbo poniente, luz, claridad, conocimiento, ¿no? al rumbo Tlawistlampa, Mictlampa, pido transmutación, precisamente, cambio, claridad de mi mente, reflexión, introspección. En el rumbo poniente, en el rumbo de Cihuatlampa, pido la energía de introspección, de percepción, no, no es introspección, es percepción, intuición, potencializar mis órganos que están dentro de mí para que puedan, pueda yo presentir. El miedo lo sentimos en nuestro estómago, igual, el malestar en el ambiente lo sentimos en nuestros pulmones, no tan solo en nuestro corazón. Algunas veces cuando hay energías de baja frecuencia en algún lugar, sentimos nuestra piel como chinita, ¿no? No sé si les ha pasado. Nos espantamos y sentimos que nuestra cabeza está grandota, ¿no? Y nuestros pelos se paran. A mí me ha pasado ese tipo de cosas, porque nuestro cuerpo presiente y ve las energías, ¿no? Entonces, es esa parte. Wistlampa, el rumbo sur, ¿qué le pediría? Que yo pueda fluir, fluir en lo que yo quiero, que yo pueda ser el fertilizador, que yo tenga la fuerza de voluntad para hacer todos estos ejercicios. Es lo que vamos a potencializar. Mishkoaz, el rumbo número número cinco. Mishkoaz, ¿qué le voy a pedir? Luz, conocimiento, ciclicidad de Venus, nuestra señora de Citlalicu, la de la falda de Estella, la mismísima serpiente de nebulosa que hay en el universo. el sexto rumbo es Tlalticlampa, nuestra madre de Citatierra. ¿Qué le pedimos? Pues que nos ayude a empoderarnos con la energía del amor, de la comprensión, de la empatía. ¿Con quién? Primero conmigo, que yo tenga la capacidad de comprenderme, de tenerme paciencia. Híjole, la paciencia a mí me ha costado mucho. De que yo tenga esa posibilidad de la energía, de la, del amor, de potencializar, quererme más de lo que me quieren los demás. Y el séptimo rumbo, el venado, es el número siete. ¿No? Y por eso dice Tlalocantecutri. El señor fertilizador, ese es su, su regente. Bueno, ¿No? El séptimo rumbo, yo, yo estoy al centro de arriba, abajo, a los lados, adelante, atrás. Tengo protección, ya pedí protección, pedí sabiduría, pero, necesito yo también aceptar esa protección, aceptar esa sabiduría. ¿Cómo? Aceptando, ojo, ¿Eh? Aceptando, yo pido, pero yo también tengo que dar, que voy a dar mi ofrenda, mis flores, mi vela, mi propia energía. Cuando hacemos este ejercicio, no es que los espante, cuando llegamos a hacer este ejercicio, nuestra, nuestro nivel de energía llega a bajar. ¿Por qué? Porque es la ofrenda con la que pagamos. ¿Y cómo nos cargaremos de energía? Cuando vean salir el sol, pónganse, o sea, unos 10, 15 minutitos, sientan el calorcito del sol, carguen pilas, dicen los jóvenes. Uno, dos, el agüita de coco es muy bueno para hidratarnos físicamente y espiritualmente. si están en sus posibilidades, pescadito. ¿Por qué pescado y por qué no chivo? ¿Por qué no gallina? porque el pescado vive en el agua y está cargado de la energía de quién? De chachibitlípe, de ash. y al estar en constante fluir le da, lo nutre, lo fortalece de energía transformadora. Y eso nos ayuda esa energía para que nosotros cambiemos nuestro vibrar. ¿Sí? Para que cambiemos nuestro vibrar en esta, en este trabajo. y claro, un buen descanso para nuestro cuerpo. A mí me pasó. Los que llevamos un poquito de tiempo, ¿se acuerdan? Me enfermé de tanto ir para acá y ya, y esto, y no, ya está. Después dijo mi cuerpo, ya, tranquilo, está bien que seas un guerrero. No, yo ya, dice el cuerpo, estuve como, como quince días según yo enfermo, pero me desespero estar acostadito, un ratito tallo mis bastones, pinto, y otra vez me acuesto, que sí me la paso. Entonces, si es que yo les digo esto porque pues, pues sí, sí, ya lo he vivido, hermanitos, ¿no? Es mi neltilismo. Mi espíritu lo siento en todo mi cuerpo. Sí lo siento. Siento, es como, como es el espíritu que tú te pertenece, te permite percibir, ¿no? Con respecto al venadito, ¿y qué vamos a hacer con el venadito? Ejercicios, ejercicios preparativos para desarrollar habilidades de masachi. Se me quedó mucho ese, esa experiencia del hermanito Eric que dice, bueno, pues ahora ya tengo mayor conexión con el venadito, hasta lo puedo tocar, pero, pero pues ahora se comen las flores, se comen, que decía, los frutos ahí de mi jardín. Digo, bueno, ese es el pago que, ese es el precio a pagar por conectarte con el masachi. Ahora también, espántalo, no lo dejes comer, cierra bien, ya no va a regresar contigo, ¿no? Y justo esto, seleccionar el ishquameka. Este ishquameka que nos ponemos aquí de color rojo tiene un significado y tiene un valor espiritual. No debemos desahumar con tabaco, con flor de pericón, con copal, con cempasúchil, con ajo, eso le llamamos nosotros curarlo, hombre, de limpiarlo, de protegerlo. ¿Por qué? Porque precisamente ese ishquameka en esta parte cubrimos nuestro tercer ojo en alguna ceremonia. ¿Por qué? Porque en alguna ceremonia, aunque no lo quiéramos, hay contaminación emocional, energética también. Entonces, si no llevas tu ishquameka, pues ponte tu salivita aquí. Tienes que protegerte. En un papel, hacer la petición del venadito por los que tienen su cráneo dentro del cráneo, dejar la petición e intencionar. Hago mi papelito. ¿Qué quiero intencionar? Para esto vamos a necesitar un cráneo, el cráneo de un venadito. Si tiene sus cuernitos o no mal, puro cráneo. Porque adentro del cráneo tiene un espacio donde va su cerebro, ahí donde vamos a dejarle nuestras peticiones. ¿Qué le vamos a pedir? Intencionar con vela y perico y la petición y conexión. ¿Qué le vamos a pedir? Sabiduría, conexión, percepción, que seamos como el venadito. Guardar silencio y usar las cuatro extremidades conectados con la tierra para sentir sus vibraciones. Aquí uno de los ejercicios que nos va a potencializar es que vamos a imitar el venadito, nuestras manos y nuestros pies de preferencia sin zapatos. De preferencia este ejercicio pudiéramos nosotros poner nuestros piecitos en nuestras manos en la tierra. Háganlo. Aunque no hagan el ejercicio de venado, pero si no lo quieren no lo hagan, pero hagan este ejercicio. Pongan sus manos en la tierra y pongan sus pies en la tierra como si fuéramos el venadito y guardemos silencio. Si vamos a silenciar nuestra mente y nuestro corazón y eso nos va a permitir sentir, escuchar los mensajes de nuestra Madrecita Tierra. Todo esto debe de estar enfocado a la percepción, a la intuición, a sentir los los químicos, a sentir todos esos olores que hay en nuestro espacio. ¿Sí? Con el sombrero de palma detectar la dirección del viento y traer ese viento al olfato. Algunos de los hermanitos les compartí su sombrero de palma. Si se dieron cuenta de su sombrero de palma tiene los piquitos así hacia arriba. ¿No? Es como si fueran nuestros cuernitos de venado. Nosotros vamos a poner y nos vamos a una montaña a un cerdo. Esos, esas palmas esos piquitos que tiene del sombrero se escucha como el aire pasa. Esa es la conexión que conecta con nuestro cerebro de nuestro sombrero. y si caminamos y sudamos qué mejor que lleve nuestro sudor ese sombrero. ¿Por qué? Porque ese sombrero ya lleva nuestra energía. Nuestro sudor es parte de nuestro cuerpo. Es parte del proceso que hace nuestro cuerpo. Por eso lleva nuestra esencia. entonces hay que usar ese sombrero con el olfato de detectar los olores que nos ofrece el viento. Vamos a potencializar nuestro olfato. Sí. Claro que no de la noche a la mañana ya vamos a ser muy buenos con esto. Claro, con el trabajo que vayamos haciendo. Salir en la madrugada a las doce cuarenta y cinco AM pedir sabiduría a los seis rumbos y por último asimilar el séptimo rumbos. Lo que les decía somos el séptimo rumbos. Se debe de hacer ayuno de alimento sueño ayuno sexual de hablar juzgar un día antes de hacer este ejercicio. Es básico hermanito. Es básico porque ¿qué es básico el ayuno? El ayuno disciplina nuestro estómago disciplina nuestra mente disciplina todo lo que nosotros querramos ponerlo a trabajar a nuestro favor. Cuando nosotros no comemos hay un momento que nuestro estómago está chilla y chilla que quiere comida pero pasa un momento después ya no nos da hambre aunque comemos pero ya no satisface nuestro estómago. Cuando nuestra mente empieza a hablar hablar lo callamos lo practicamos nos obedece es esa parte la parte sexual lo que les hablaba la clase pasada la clase de ayer creo que decía es esa energía que debimos de resguardar y ofrendar ¿sí? la parte de no juzgar recuerdan no juzgues pero sobre todo no te juzgues ¿por qué? porque cuando hacemos este ejercicio ¿quién me puede ver que estoy haciendo este ejercicio como venado? o pongo mi sombrerito y voy a la montañita o en mi espacio sagrado escucho como viene el bien dirá bueno este loco ¿qué? ya se deschavetó ¿no? pero no es esa parte por eso es no juzgar díganlo lo que quieran yo hago mi ejercicio punto ¿no? hablar menos a veces nos cuesta ¿no? pues ahorita yo me la paso habla y habla pero a veces es bueno cuando alguien nos habla si te escucho sé que nuestro ego va a decir dile 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 cómo lo debe de hacer pero déjalo que haz decimos coloquialmente que desempuche todo lo que trae ¿no? entonces es disciplinar disciplinar nuestro cuerpo la intención de Masat disciplinar nuestro cuerpo agradecer con cada uno de nuestros órganos internos por ayudarnos a percibir emociones sensaciones que percibimos con el mundo externo e interno vamos a agradecer nuestros pulmones nuestro olfato nuestro riñones todos nuestros nuestros órganos ¿no? para poder trabajar como Masat y aquí tenemos una pequeña plegaria cuando nosotros estemos haciendo el ejercicio del venado soy el honorable venadito recibo y percibo en mi cuerpo y en mi espíritu es un decreto y al momento de decretar debemos de decir si lo voy a hacer si aceptar que somos un venadito porque si ay querida eso no nos va a servir nochi 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 todos mis hermanos mis hermanas me hablan todos mis hermanos se comunican con mi espíritu y quienes los árboles las plantas la tierra el aire el sol todos me hablan todos son mi familia y los percibo esa declaración vamos a hacer debemos debemos de asegurarnos que lo vamos a lograr es programación hermanito como les decía yo el sistema nos programa todos nos programan y porque no nos programamos nosotros para nuestro beneficio si masatzin vamos con toxli con el conejo si xochpone kento ikinitzen toxli pa nina palo tonansi mayawel nochi wang nochi pa mamokau yah yayo mo pale willis si kil namiki no chitlentik temaka o xepa mo florece como nuestro honorable hermanito conejo con el abrazo pasional de nuestro honorable madre y energía sustento del maguey que es mayawel también todo y siempre quede el perfume en tu ayuda de tu ayuda recuerda que todo lo que das se te regresa nuevamente a ti no que florezcamos como este el conejito que si tenemos muchas ideas que bueno pero todas esas ideas vamos a enfocarlo a veces decimos si tengo idea para ponerme hacer este proyecto voy a poner una tienda voy a vender este producto voy a comercializarlo de esta manera o voy a aprender esto pero nada más ahí se queda no también hay que ordenarlo y hay que hacerlo con pasión con esa embriaguez que nos da mayawel a través de su cuerpo apasionarnos con esos cuatrocientas formas de apasionarnos de hablar con mayawel touchli vamos a elaborar un proyecto en cada uno de los ámbitos de nuestra vida aquí si tenemos que hacer eso claro que no vamos a hacer todo un libro no igual y podemos hacer nada más un objetivo que quiero en la vida espiritual conocerme a mí mismo saber cuáles son mis cualidades y esas cualidades cómo los voy a enfocar para mi vida diaria para mi vida familiar mi vida laboral porque cuando empezamos a tomar conciencia hermanito uff gira nuestra vida tal vez a lo mejor de no de ciento ochenta grados pero si cambia un poco cambia un poco nuestra percepción de la vida nuestra percepción de la muerte nuestra percepción de vivir feliz a veces creemos que vivir feliz es tener mucho dinero tener fama tener carlos tener este a tu disposición toda la gente no lo sé pero realmente ser feliz es vivir sin necesitar menos de todos los sistemas ser autosuficiente sin necesitar tanto de tantos halagos de tantas críticas también es válido ¿no? ahora vamos a tomar un papelito lo podemos anotar y lo pegamos en el espejo voy a conocerme a mí mismo con mis cualidades y mis potencialidades y por qué no con mis defectos con mi parte negativa al saber que tengo una parte negativa lo podría atacar porque no puedo atacar a un enemigo que no sé ni quién es ¿no? escudriñar en el gran tlazofteo ¿qué es tlazofteo? nuestra madrecita tierra ¿cómo lo haría un conejo? un conejito escarba busca en la tierra escarba hace su protección hace su madriguera nosotros vamos a buscar libros cursos talleres para enriquecer no es el conocimiento requerido como ya sé cuál es mi objetivo ¿qué necesito? buscar libros buscar un taller buscar tutoriales ahorita hermanito la el internet hay muchísima información ya sea en tiktok en youtube en facebook hay mucha información de lo que nosotros queremos ¿no? descubrir las cuatrocientas formas de la embriaguez la embriaguez como la pasión de maya ¿con qué nos apasiona? sí pero también organizar nuestro tiempo por ejemplo a mí me me apasiona tocar la guitarra digo sí me gusta quisiera aprender pero a veces no me doy tiempo no me doy tiempo digo porque si debe de haber tiempo ahí estarle rascando la guitarra pero me enfoco a veces en algunas cosas algunas cosas es como el día de hoy tuve un día muy ajetreado desde las ocho de la mañana hacer el examen te lo terminamos a las once y media de once y media almorzar de ahí relajarme un ratito de ahí empezar a diseñar los materiales de ahí hay que seguir elaborando materiales para mis niños de ahí dar una clase de ahí dar esta clase y después de esta clase tenemos una pequeña charla este virtual con un hermanito sobre sobre estos ejercicios ¿no? entonces el chiste que llega la hora de dormir y la guitarra pues ya no se pudo ¿no? pero debemos de buscar este tipo de cosas ¿no? la pasión seleccionar la cueva del conocimiento hermanitos es súper importante y no quiere decir que nadie me moleste que allá se queden mis hijos no, no, no de ninguna manera la familia es la familia y como les digo vamos a ir dándoles su tiempecito pero debemos de buscar un espacio nuestra cuevita nuestra madriguera donde podamos sentarnos y pensar reflexionar dibujar donde yo me sienta yo mismo ¿no? donde yo me sienta a leer mi librito y lo disfrute para donde yo me apasiona a lo mejor me pongo a hacer ejercicio o ya cerré y me pongo a bailar y me muestro a mí mismo es mi pasión ¿sí? en mi caso yo aquí en el altarcito tengo mis carcitos tengo mis bastoncitos y los estoy tallando en un momento que ya me estresé de tanto estar aquí en la computadora agarro mis burbias me siento allá en mi silloncito estoy tallando estoy escuchando un audiolibro y estoy tallando alguna esta maderita lo estoy tallando y estoy escuchando toda esa parte lo debemos de aprovechar en el en la cuevita en el que nosotros nos nos refugiemos ¿no? es con la parte del conejo vamos a ser unos buenos conejos seamos fértiles en el conocimiento en las emociones en la cuestión energética vamos a organizar bien nuestra energía no lo desgastemos con estos vampiros con estos vampiros energéticos ¿cuáles son el miedo? la desidia lo hago mañana lo hago mañana y nos están robando momentos minutos tan hermosos que podemos vivirlo ¿no? lo que yo les decía la guitarra ya está la guitarra lo tengo la guitarra me lo regaló el abuelo Tonatil pero ahí está ¿no? entonces todo eso vamos a organizar bien vamos el mismo conejo vibrar con el portador del caracol y con la luna en un contenedor de agua hermanitos o un estanque donde tengamos agua observar nuestro rostro y pedirle a la madre y al gran padre tecusisteca la madre luna que nos ayude a fluir para lograr nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de nuestra vida ya tenemos nuestros objetivos ya tenemos nuestras prioridades ¿sobra qué? pues vamos a pedir a alguien que nos empodere también la luna con las fases de la luna que nos ayude a procesar estos cambios tomar la posición de un conejito y sentir la vibración de la tierra además de percibir y disfrutar la armonía de la naturaleza con los oídos y el olfato ¿no? vamos a posicionarnos en posición tipo fetal y estar como el conejito percibido vamos lo que decimos vamos a nagualiar como conejito vamos a encarnar el conejito ¿qué sentiría un conejito? ¿por qué? porque somos espejo dice un abuelito porque soy espejo y me reflejo que no lo quiera reconocer que yo me haga pensativo pero bueno ¿no? entonces es esa parte reconocer que somos espejo me puedo ver en el aire ¿cómo sería yo como aire? el agua el río la luna el portador del caracol ¿no? todo eso es parte de la pasión que nosotros vamos a buscar con este ejercicio quizá tenemos alguna afinidad tenemos alguna cualidad pero no lo hemos explotado no le hemos inyectado esa pasión que debe de ser ¿no? bueno vamos con con el agua una energía muy hermosa nehua ni yolpehualis nehua ni yolpehualis yo soy el principio de la creación o el principio del movimiento ¿no? ustedes también son el principio de la creación y del movimiento nosotros somos el principio de la creación y del movimiento porque somos agua si gustan este ejercicio pongan una jicarita si no si no viven cerca de un lago cerca de una laguna o cerca del río agarren una piedra y tírenlo esta piedra va a empezar a vibrar como este miren va a ser estas ondas y eso somos nosotros nosotros somos el principio de que nosotros del movimiento que hagamos si nosotros decidimos no aprender pues no aprender si nosotros no aprendemos con lo del conejito de apasionarnos por hacer una actividad pues no lo vamos a hacer pero depende de nosotros somos agua depende de nosotros que este movimiento que nuestro cambio intelectual emocional energético espiritual psicológico si no lo queremos cambiar pues no lo haremos ¿por qué? porque tenemos el poder somos somos los grandes nahuales entonces que aquí hay varios ejercicios viene en primera parte y en segunda parte ¿por qué? porque les decía yo la clase pasada del tercer círculo cuando vimos agua porque este es el principio nahuales si se dan cuenta tiene una secuencia ya vimos que debemos de morir dejar morir ese otro yo que anda con sus indecisiones que no quiere cambiar ya vimos cómo vamos a potencializar nuestro cuerpo cómo vamos a percibir con masate ya vimos que como conejitos si tenemos ideas tenemos anhelos tenemos pasión por algo ahora hay que ponerle movimiento hay que cambiar eso como el agua por eso dice somos el principio del cambio uno yo soy el único responsable de mi vibración o sea como la vibración que está aquí miren aquí está aquí el agua nadie más luego decimos ah por culpa de mi esposa o las compañeras por culpa de mi esposo yo no he logrado mis sueños y nos ponemos a llorar un mar de lágrimas pero por qué por culpa de ella o por qué por culpa de él si tú eres el que decide ¿no? vamos a hacernos responsables de nuestros actos y es lo que nos cuesta nos encanta echarle la culpa a los demás los demás son los culpables yo estoy el que está bien es algo tan fácil de decir lo siento perdón si yo tengo la culpa ¿no? cometí el error y si tengo que pagar ¿qué pagar? tirar una de las rocas en un contenedor lo que les decía ¿no? el ejercicio tienen la piedrita observar las ondas del movimiento vemos cómo va creciendo va creciendo va creciendo las ondas esto ¿qué quiere decir? si yo como agua como un agua empiezo a cambiar empiezo a cambiar mi forma de pensar empiezo a mi forma de actuar empiezo a cambiar mi forma de percibir el mundo espiritual y mi mundo material empiezo a ver ese cambio hermano ¿y los demás lo van a notar? tal vez no pero cuando me vean ya me comporto diferente ya hablo diferente comprendo mejor las cosas respeto a la naturaleza este loco le está sirviendo algo anda con el movimiento ¿no? observar las ondas concentrarse en la vibración e intencionar y unirse con la vibración oiga unirnos con la vibración le voy a decir ¿no? quiero vibrar con las ondas del río vibrar con las ondas de estas que está en movimiento el agua imaginarnos meternos en esa agua somos espejo y nos vamos a imitar al agua ¿cómo vamos vibrando? créanme hermanitos que nuestro vibrar a pesar de esta pantalla que tenemos en la distancia yo siento la vibración de cada uno de ustedes así como ¿qué es un brujo? ¿qué? no, no desde su forma de hablar de compartir su palabra desde en el grupo cómo interactuamos todo eso es un vibrar y si en el grupo vibramos así si estoy en otro grupo y también así vibro llevo esta energía vibrando de mí ¿no? con los ojos cerrados tocar el agua y sentir y escuchar el agua hermanitos esto es muy importante sentir su temperatura y escuchar el agua vamos a cerrar los ojos y yo he visto mucho el hermanito Víctor que sale de campo a ríos cerrar los ojos y sentir cómo el agua vibra en nuestra mano cómo está pasando y hablar y al cerrar los ojos a potenciar el oído a escuchar su murmullo y si ponemos mucha atención podremos escuchar su mensaje y dónde lo interpreta el mensaje que entra por el oído la mente el corazón el estómago y las emociones podremos entender su mensaje del agua sí porque somos agua y entre agua entendemos sí entonces es uno de los ejercicios es el primer ejercicio el segundo ejercicio camina como el agua y cómo voy a caminar como el agua si encuentras obstáculos bordealos sé disciplinado sé transparente y honesto pero no 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 pienses que es que voy a ser bien honesto con todos los demás no empieza contigo mismo y es lo más difícil ser honesto conmigo mismo lo que les decía de nuestros resultados de la vida el trabajo del trabajo de la profesión de la familia nos encanta echarle la culpa a los demás por su culpa de él por su culpa de él y no estamos siendo honestos con nosotros mismos nos paramos frente al espejo y le decimos al que estamos viendo en el espejo nosotros mismos ya yo sé que ha habido momentos que te desesperas que quisieras tirar la toalla y dices no para qué tanto me esfuerzo pero créeme que todo lo que haces hay un beneficio para los demás los demás esperan tu clase que tú compartas lo poquitito que tú conoces ayúdale yo sé que estás cansado pero haz el esfuerzo pregona con tu ejemplo no tanto con tus palabras con tu ejemplo y eso vale más mira Yao tienes que dejar a un lado a un lado ciertas cosas que te hacen daño como qué como el desesperarte de ser muy impaciente de querer regañar a todos para que aprendan al mismo nivel no tranquilo debes es esa parte de practicar con nosotros al momento de tomar decisiones ser honestos si lo quiero hacer o lo voy a hacer para que no quede mal con los demás trabajar en este camino en este camino de la honestidad es muy difícil ¿por qué? porque estamos acostumbrados con la corrupción con hacer nuestros berrinches para que nos hagan caso a nosotros ¿no? y todo eso es parte de ser el agua proponer como mínimo tres acciones que nunca has hecho para fortalecer tu capacidad de la disciplina yo ya les decía hace ratito a mí me encantaría saber tocar bien la guitarra guitarra pero entonces tengo que que retomar esa acción de pues a lo mejor en vez de estar tallando el bastón estoy rascando la guitarra y no lo sé ver tutoriales a lo mejor nuevamente pues escribir más poemas porque he flojeado en esto de escribir poemas por lo mismo del tiempo pero dice que no lo he hecho fluir en todos los ámbitos de la vida hermanitos es fácil fluir es fácil no nos estanquemos no nos detengamos es que no lo puedo hacer este ejercicio y aquí me quedo pero igual el siguiente ejercicio lo puedes hacer pues hazlo no no nos no nos pongamos nosotros los obstáculos no construir un camino imaginar y buscar la forma de caminar me voy a imaginar no de que siempre voy en esta carretera para llegar a mi trabajo para ir a hacer mis compras pero ahora voy a buscarme otro camino si hubiera otro camino como llegaría que disfrutaría del paisaje que disfrutaría de los que me reencuentran en el camino no es un tercer ejercicio la segunda parte ayuno de agua solo frutas secas que no contengan agua durante todo el día no usar el agua no bañarse no lavar la ropa no cepillarse vaya no vamos a utilizar el agua vamos a hacer un ayuno de un día desde que amanece no me cepillo no me baño no sé aunque vaya oliendo no esto con qué intención con la intención de valorar el agua qué tan importante es en nuestra vida y cómo no lo no lo llegamos a valorar no lo llegamos no le llegamos a darle la importancia pero es más para darnos esa importancia para reflexionar que nosotros somos agua somos indispensables tal vez en algún momento en nuestro hogar en nuestro trabajo y a veces y a veces no valoran nuestra intervención a veces no valoran nuestro trabajo es eso que nos va a hacer reflexionar de que va a haber un momento estamos tan acostumbrados pues es que voy a pedirle ayuda yo sé que me va a decir que sí pero también debemos decir ¿sabes qué? no no te puedo ayudar para que también nos valore porque a veces es eso de que ah sí ya sabemos cómo es nos va a decir que sí nos va a ayudar también va a haber un momento de decir no pues no no quiero pues no lo quiero hacer es darnos también ese valor a nosotros sí en la noche un contenedor de agua intencionar agradecer pedir todo sobre los beneficios que nos da el agua voy a agarrar una jicarita un contenedor de barro de preferencia y le agradezco el agua gracias por todo lo que me has dado y lo pongo al lugar donde yo duermo o debajo de mi cama no ¿esto para qué? para que en la noche nosotros lo carguemos de energía lo intencionemos le demos gracias y al día siguiente todo ese agradecimiento echarle a nuestras plantitas de nuestro patio ¿para qué nos van a servir? es que nosotros con esto nosotros estamos fertilizando metafóricamente estamos fertilizando porque estamos siendo agua le estamos dando la importancia necesaria para que nosotros también nos demos nuestro valor nuestra importancia el espejo de agua vernos en el agua porque somos agua ¿no? con la luna llena a observar y penetrar en la mente en el corazón de los momentos agradables y después momentos desagradables ¿no? tenemos aquí nuestra bandejita de agua y en la luna llena ver cómo se refleja esta luna en el en el agua no es la misma imagen que está que vemos en las fotografías en el internet con la luna cuidado es algo que yo quiero que ustedes vean la luna que se refleja en el en el agua es un poco diferente porque hay vida en la luna la luna está viva tiene vida y entonces vamos a intencionar con ello vamos a reflexionar todos esos momentos agradables y estos momentos desagradables con el agua dejarlos que fluya después de que hacemos este ejercicio esa agua los alimentamos nuestras plantitas hacemos a través del agua vamos a transmutar a dejar fluir pues el agua nuestras emociones nuestros momentos desagradables que nos ayude a limpiar nuestro cuerpo ese es el ejercicio con el agua y por último el escuintli el perrito Matío se acuerdan de la partícula caminaremos en el sendero de la renovación donde encontraremos sabiduría y fortaleza espiritual en este sendero existencial en este ejercicio en este ejercicio de Litz Quintley vamos a encarnar al perrito vamos a perdonar hermanito seamos aventureros para conocer para saber pero aventureros también en nuestro sueño ¿verdad? dice Tlatemikilistli ¿qué quiere decir Tlatemikilistli? sueño la traducción literal es el sueño Tlatemikilistli pero ¿cuál es el conocimiento profundo de la palabra Tlatemikilistli? Tla de tlacas persona o de cosas T-roca Miki pues es muerte Lis la partícula del sustantivo que representa el aspecto abstracto que no lo podemos ver algo sagrado pero también algo sustentavizador entonces sustentavizador lo convierte en sustantivo con la gramática Tlatemikilistli quiere decir persona como roca muerta que está en una vida abstracta en una vida sagrada es la primera muerte estamos aquí tirados como una roca seguimos respirando pero no estamos aquí estamos en el sueño por eso les decía algunos dicen tengo le tengo mucho miedo a la muerte no me quiero morir pues si mueres cada noche hazte consciente que mueres cada noche que esos son los ensayos que estás haciendo y cuando mueres en esa noche tu cuerpo descansa al día siguiente se renueva nuestro cuerpo para vivir en armonía vivir felices y no creen que pasa lo mismo cuando morimos nuestro cuerpo descansa en la tierra pero cuando nos renovamos nuevamente estamos en vida lo que algunos le llaman la reencarnación y es lo que dicen los abuelos trata bien a los perritos trata bien a las plantas a los insectos a todo porque algún día vas a regresar como insecto trata bien a los que son diferentes a ti puede ser que en tu otra vida tú regreses como mujer ¿no? entonces el sueño te emiquiliste es el sueño es la renovación viaje diario a mi clampa de todos todos viajamos a a mi clampa hay varios tipos de 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 viajes hermanitos el primero todos lo hacen absolutamente todos lo hacen dormir llego cansado y arrancar sin objetivo sin interpretar los sueños en el segundo en soñar y recordar los sueños y saber interpretar los sueños ¿no? sueña y recuerda dice ah no soñé esto soñé que yo iba volando ah no soñé que iba en una fiesta y en todo mi cuerpo pisé pisé excremento humano y se me llenó de todo ¿no? y tiene dos significados del excremento humano dentro de la visión de los abuelitos dentro de la visión que yo conozco representa que son críticas te criticaron y a veces hasta ve las personas que te critican pero también tiene otro otro significado otra interpretación es que te va a llegar dinero ese excremento por eso se le llama en náhuatl Teo Huitlach ¿qué es Teo Huitlach? excremento de las energías sagradas hoy excremento de los dioses dice dicen los hispanos los occidentales ¿no? el otro ensoñar y viajar a mi clampa es el otro nivel de soñadores de ensoñadores sueño y ensueño y me programo como viajar a mi clampa para obtener sabiduría de los abuelos pero hasta ahí queda obtengo sabiduría me dice y ya pero está la otra parte otro tipo de ensueñadores y que puede ser que es la más avanzada voy a mi clan obtengo sabiduría pero esa sabiduría ahora lo utilizo usar la sabiduría para vivir en armonía conmigo mismo y ayudar a los demás esa es la finalidad del tipo de soñador que somos ahora se preguntarán en qué nivel están ustedes en el nivel uno solo dormir y roncar y ya dos sueño y recuerdo los sueños pero no los interpreto tres sueño y viajo a mi clan regreso con la sabiduría y lo interpreto pero no lo pongo en práctica o sueño intención o a viajar a mi clan y utilizo esa información ¿cuál de estos dos somos? ¿no? instrucciones y materiales para la primera parte del ejercicio del viaje a mi clampa materiales cuatro velas amarillas de preferencia veladoras flores en pasuchil elaborando la forma de cruz que decíamos con mi quisto frutas cítricas deben ser cítricos no de otro tipo deben ser cítricos naranjas mandarinas copal o flor de peripón para protegerse para asahumarse y limpiar la energía un collar de flores de zempasúchil que es xochicóscar nuestro xochicóscar ajo como protección tabaco trece cigarros trece cigarritos la colilla debemos de entregarle al rumbo de mi clampa va a estar la colilla del cigarro el rumbo de mi clampa al rumbo norte ¿por qué? porque le vamos a ofrendar a los abuelitos a los trece abuelos principales que están en mi clampa y hablaremos un día de quiénes son esos trece que si se les habla y uno de ellos es el yehyecacaputzti ¿se acuerdan que apenas vimos yehyecacaputzti el aire en negro no es malo totalmente te puede proteger también jícara con jícara roja con agua jícara azul con tierra jícara con una pluma pues sería una jícara con popada y una maderita de ocote eso es importante ¿por qué? para poder ponerlos en los otros rumbos una piedra de obsidiana o cuchillo de obsidiana lo debemos de tener ahí nuestro cuchillito no de pedernal de obsidiana ¿por qué? porque nos va a servir como protección en ese momento en ese en ese qué hacer que vamos a hacer vamos a llevar tortillas pasto o si pasto un trozo de carne seca sal de mar chile seco ¿y por qué? tortilla lo vamos a echar en mi morral una morral morral de isla para que cuando encontremos algunos animalitos en el camino algunas energías que vamos a viajar a mi clampa les demos de comer pasto porque vamos a encontrar algunos animalitos que quieren hacernos daño le damos el pastito y nosotros avanzamos sal sal de mar para protegernos ¿no? para bañar después de viajar a este lugar a mi clampa bañarnos a nosotros mismos con agua como limpiar las energías porque donde vayamos a ese viaje vamos a encontrar energías chile seco vamos a llevar nuestro chilito seco porque al momento de entrar ahí puede que algunas energías nos quieran hacer daño prendemos con un cerito el chile seco los ahuyenta esas energías de mi clampa no crean que vamos a ir al gran paraíso donde todos nos van a recibir con las manos abiertas ¿no? vamos a ir protegidos máxima si entramos por primera vez un trozo de tela de preferencia de mano ¿por qué? porque esa tela va a ser como la identidad que queremos nosotros decir todavía no me toca vengo por el viaje y ese nos va a cuidar cuatrocientas piedritas blancas de río las piedritas blanquitas ¿para qué? pues representan los cuatrocientos conejos representan los cuatrocientos guardianes representan los cuatrocientas formas de hablarle a las energías pero sobre todo mi clampa te y mi clansi igual vamos a buscar la manera de comunicarnos carbón molerlo muy bien carbón de leña vamos a molerlo muy bien ¿para qué nos va a servir? para protegernos cal cal de igual manera con esta cal vamos a llevarlo en ese sueño va a ir marcando el camino hacia donde vamos para que sepamos regresar pronto veinte monedas de diez pesos si queremos hacerlo la ofrenda es de veinte monedas de diez pesos o veinte monedas antiguas ¿para qué? para ir pagando nuestro paso para ir ofrendando a las energías dos mil pesos es mi propuesta no es para que me lo den a mí no lo van a poner en su altar porque al momento al momento de viajar allá yo cuando lo hice por primera vez pedí me acordé de que uno de mis abuelitos tallaba máscaras y lo hacía con su cuchillito no utilizaba las turbias ¿no? con cuchillito y tallaba y formaba máscaras veía como lo juntaba y todo eso entonces digo bueno le voy a pedir a mi abuelito que que me enseñe a hacer máscaras ¿no? pero para eso yo ya debo de estar preparado con el dinero para comprar mi herramienta mi pintura y todo lo que yo necesite con la seguridad de que me va a enseñar también me acuerdo muy bien que uno de los abuelitos me encantaba como pintaba los abuelitos y todo eso veía bueno pues también quiero pedirle a él que ya no está en este plano y hasta ella pues quiero aprender eso ¿y por qué no? velarse por trece días es muy importante ¿qué quiere decir velarse? intenciono mis velitas deben ser dos velitas y lo prendo y pido a los abuelos en mi clampa trece días trece días trece días en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde en la mañana en la tarde por trece días ¿a quiénes le vamos a pedir? pues las energías de mi clantecutli el señor que reina allá en mi clampa para que nos dé permiso de entrar y salir el señor del fuego celeste saber entrar a esa oscuridad y también saber salir a la luz la soteot la soteot que es la madrecita tierra porque ahí viven nuestros abuelos nuestros asesos patecas pues para que también seamos medicina para los demás ¿sí? aquí sí les aclaro bueno le pongo yo dice rezar la oración de la magnífica es una protección recuerden que lo que yo estoy aprendiendo también está en forma del sincretismo religioso ¿sí? rezamos algunas oraciones de la religión católica por eso les decía mi intención es o sea retomar nomás la esencia de los abuelos y tratar de quitarlo de la religión católica pero está unido ahorita está así junto ¿no? por eso es que les pongo eso así me lo enseñaron acostarse con la cabeza rumba nuestra cabeza para ensoñar protegerse al dormir con un círculo de sal esta es mi cama donde me voy a dormir agarro con salita hago un círculo para protegerme debajo de la cama poner agua debajo de mi cama voy a poner agua la misma madrecita agua no voy a proteger ¿sí? antes de dormir hacer la cruz con saliva en la mollera frente pecho ombligo y espalda frente pero no estamos haciendo la cruz cristiana estamos haciendo la cruz de los cuatro rumbos que nos protegen ¿por qué? pues porque nos vamos al viaje de mi clan nuestro cuerpo queda sale nuestro espíritu ponerse la ropa al revés mi playero lo volteo ¿no? este va por dentro lo volteo y pongo igual mi pantalón lo volteo mis calcetas si duermo con calcetas lo volteo ¿por qué? para que las energías no puedan entrar en nuestro cuerpo en nuestro ser porque vamos a viajar a mi clan esos son los ejercicios hermanitos claro que en la clase como vamos a dedicar solamente a uno les iré explicando paso por paso pero en a grandes rasgos ese es el trabajo espiritual este es el trabajo con la conexión con mi clan ¿sí? entonces en este bloque de trabajo hermanitos pues es lo que vamos a hacer ¿sí? vamos a necesitar este tipo de trabajo ¿para qué? para vivir en armonía para vivir conectados con nuestros ancestros y ellos mismos van a ir activando el conocimiento que tenemos aquí de siete generaciones en nuestra memoria ancestral ¿sí? porque ahí lo llevamos el conocimiento de nuestros tatara tatara bueno solo que necesitamos activar eso ¿no? ¿sí hermanitos? pues híjole de mi parte sería sería todo lo que quería compartir con este segundo bloque la próxima semana el domingo no voy a estar dentro de ocho días primero el gran universo ya estaría me regres me estaría yo regresando para Guerrero porque desde el día jueves en la noche nos vamos a Ecatepec con la hermanita Ana para su ceremonia ¿no? bueno pues hermanitos